Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida a la terapeuta Lili Estrada, quien nos va a platicar del mejor regalo de Navidad. Lili, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como dice Juan, hay que cuidarnos mucho porque esta humedad está muy fuerte, está maravillosa. No, pero las alergias, Lili, ahí te encargo, a la orden del día. Pero bueno, hay que fijarnos en lo bueno, en que ya estamos a días... Ya, ya, a unos días nada más de la Navidad. ¿Cuál es el mejor regalo? Siempre estamos pensando en qué vamos a hacer, qué vamos a comprar, qué le gusta a mi hermanita, a mi tía, a mi mamá, etcétera, al novio, al jefe. Hay muchos compromisos, ¿verdad? Sí. Pero en realidad la esencia de la Navidad, ¿cuál es? La familia, la unión, el amor, la convivencia. A veces nos pasamos un año y solo podemos vernos dos o tres veces, ¿verdad? Pero recuerdo un día llegué y mi mamá estaba llorando, ya haciendo su frijol, le decía, oye, no se va a sacar el frijol con tanta lágrima, ¿qué estás haciendo? Sí. Entonces le digo, ¿qué lloras? Es que yo quiero verlos a todos juntos, ya estaban casados con hijos y todos mis hermanos. Claro. Le decía, pero es que también tienes que entender que las otras familias también son hijas y son otras mamás y todo. Claro. Pero es que vienen uno a las siete de la noche y otro a las siete de la mañana y no llegamos a vernos y a convivir. Sí. Y yo quiero ver a mis hijos y los quiero ver juntos. Le dije, vamos a hacer una cosa, ¿23 o 25? Porque el 24 ya no es de nosotros, ¿sí? Entonces, pues impusimos o nos propusimos, vamos a hacer un experimento, el próximo año va a ser el 23. Y durante más de 40 años lo hicimos. Wow. Sí, entonces ahorita lo están rescatando mis sobrinas, porque después de la pandemia y todo, que todos nos desfasamos. Sí. Entonces ya la siguiente generación agarró la batuta y ya ellas armaron otra vez todo esto. Esa es una buena idea. Es una buena idea porque podemos estar juntos, que a lo mejor ya no va a poder ser el 23-23, porque también ya hay otros compromisos, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, vamos a poner que un día del mes vamos a reunirnos todos, porque nosotros nos juntamos cuatro generaciones. Entonces no es tan sencillo, no es nada más papá, mamá e hijos, no, eran todos, cuatro, cinco generaciones, los que sean. Es más complicado. Pero la esencia de la Navidad, ¿cuál es? Como decimos, ¿cuál es la mejor Navidad del mundo? Estar con todos sus seres amados. Los que todavía tienen la fortuna de tener a sus papás, disfrútenlos de verdad, aunque sea que la mamá blotee y diga o lo que sea. Pero nosotros tenemos también una anécdota que mi mamá decía, bueno, todo el año éramos muchos, somos muchos, somos más de juntos, más los invitados, más los etcétera, los novios y todo, más de 50 personas. Ok. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tantos regalos? Vas a gastar todo tu aguinaldo, no tienes tiempo de salir a comprar, tienes mucho trabajo. Entonces, desde julio hacíamos la lista, más los que consideramos que podrían ir, más algunas sorpresas. Había de hombre, de mujer, de niño, de todo. De repente llegaba un niñito y veía que todos tenían regalos. No, pues había un regalo de niños, había regalos de niñas extras para darles. ¡Wow! ¡Qué precavido, niñito! Es que con tanta gente tenías que sacar como pulpo todas las cosas y todas las opciones. Claro. Entonces, lo que hacíamos era eso, ¿sí? Hacer, y mi mamá, que le encantaban las manualidades porque era fan y alumna de la maestra María Elena Oresa, entonces se ponía todos seis meses a pintar camisetas, a decorar cosas, a hacer cuadros, etcétera. Ella hacía sus propios regalos y los daba. ¡Ay, qué lindo! Ahorita que ella ya no está, pues para nosotros es un tesoro el recuerdo y el que esté allá y el amor con el que ella lo hizo. Claro. Y ya ni corríamos ni nada, cuando todo el mundo salía que se la compra, nosotros estábamos esperando a ver a qué hora llegaban nuestros invitados. ¿Te das cuenta? Lo verdaderamente importante de la Navidad, el mayor regalo es nuestra presencia para los demás. Entonces debemos de ir con esa actitud de amor, de dar de paciencia, porque a veces chocamos que con la cuñada, que con el noviecito, que con el... No, 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 olvídense de todo. Lo importante es estar en, de veras que no solamente de cuerpo presente, sino con nuestro corazón y con nuestra alma abierta para dar lo mejor que podamos en ese momento. Total, es un día al año, es para eso y vamos a regalarnos esa posibilidad de querernos, de amarnos, de dar lo que yo tenga, lo voy a dar. Claro, y de alguna manera también, Lili, el prepararnos, ¿no? Porque sobre todo en estos días ya va a empezar todavía el doble de tráfico, el triple de gente en las tiendas, las filas enormes, entonces tener paciencia y tratar de vivir también en paz estos días, para que la cena de Navidad sea el 23, 24, 25, pues poder realmente disfrutar, ¿no? Claro, claro. Y no estar con el postestrés de todos estos días. Así es, así es, ¿no? Y organizarnos en realidad, te digo, a mí me pasó en una Navidad que me impactó, que yo recibo mi aguinaldo y en lo que fui corriendo a hacer las compras, etcétera, etcétera, cuando hice así no tenía un peso, un peso, ya tenía yo los regalos, pero no tenía un peso. Y me sentí y dije, ¿qué es esto? No, es correcto, porque para mí ese dinero era el seguro, o tener algo seguro, un guardado ahí para una emergencia, para lo que sea, y simplemente, y se lo llevan y se fue, y se fue. Y también pensar, Lili, que no todas las Navidades se puede. Claro. Hay Navidades que sí y hay otras que no. Pero además hay cosas que te decía, ¿qué es lo mejor que podemos dar? En una ocasión nos pusimos de acuerdo de que cada familia iba a hacer algo para las otras familias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las chiquitas que hicimos son las sobrinas, se juntaron, una le encanta escribir, la otra es bailarina, la otra, y entre todas hicieron un sketch que está grabado, maravilloso, con todas las cosas, cosas familiares, entonces como si fueran titeradas, ¿sí? Pero de cada una de las familias, y estábamos albureando a algún tío o al abuelito y a todo, y fue una cosa maravillosa, o sea, ese fue el mejor regalo que recibimos de esa Navidad. Sin gastar. Sin gastar. Una de mis sobrinas, y eso lo podemos hacer como un ejercicio precioso, llevó esferas de cartón pintadas bonitas, y en cada esferita que tú ibas a colocar, se ponía en un contenedor y yo agarraba, que no sea mi nombre, a lo menos salía tu nombre o el de él, ¿sí? Y entonces, cuando yo tomaba tu nombre decía, bueno, ¿quién? Dime de esta persona, ¿qué ves en ella? ¿Por qué te la admiras? ¿La quieres? Etcétera. Entonces salía todo, 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 todo lo que realmente a veces no se le puede decir a las personas. Convivimos con ellas, pero nunca las reconocemos ni nada, y públicamente nadie, ¿te das cuenta? Pero lo que puso la gota maravillosa del final fue que había un nene que con trabajo hablaba, y le toca a él, porque a todos nos tocó, y le toca, hace así, y era su hermano, ¿sí? Y no sabía hablar bien, pero además él estaba sentado, al helado, así viendo cómo todos estábamos diciendo cosas bonitas de todos, y entonces se mira y dice, ¿qué? Dile algo a tu hermano, hijo, que no sé qué, no sabo hablar. ¡Ay, bebé! Entonces, no importa, dile algo, te quiero mucho. Fue suficiente esa, no sabo hablar, porque decía, ustedes hablan mucho. Claro, claro. Y yo creo que tanto voy a poder decir, pero el mensaje estaba allá, lo dijo, lo expresó, y le dijo a su hermano que lo quería, era todo. Entonces, como que son esos detalles maravillosos, que no nos cuestan, pero que valen mucho, y que se nos quedan en nuestro corazón. Claro. Ese es el mejor regalo de Navidad. Centrémonos en lo bueno, y sobre todo aprovechar también para decir, te quiero. Claro. Ahorita lo mencionaste, y creo que es muy importante, porque hoy estamos y mañana... No sabemos, sí. Y no es por edad, ni es porque nos toca en la fila, es porque nos toca terminarnos este reciclo en la tierra, y no sabemos qué se va a llevar esta persona, si se va a llevar todo ese cariño, lo quería y nunca se lo dije. Claro. O lo admiraba y nunca se lo dije. Y es el momento, Lilita. Sí. Hay una persona que nos está viendo y que tal vez está así como que... Porque también hablábamos de las personas que en la Navidad no les gusta mucho que digamos, pero igual y esa persona que nos está viendo que aprovecha estas fiestas de verdad, trae a la mamá que la quiere, a la hermana, hay muchos hermanos que no se dicen que se quieren. No se dice, no se lo dice. Y el sentimiento ahí está, y entonces tenemos que aprovechar, y yo siento que la Navidad es la mejor época. Exactamente, es como esa oportunidad de que todos, con Navidad o sin Navidad, creyendo o no creyendo, siendo así medio esgrinchos o lo que sea, pero un abrazo, un te quiero, un reconocimiento, eso es lo que significaría esta energía maravillosa que nos trae la Navidad. Y en el súper, una sonrisa. Ay, siempre, pero eso en la calle. Ah, digo, en todo momento, pero más en esta época, porque insisto, es la época de la correteadera, y que si me ganaste el lugar, y que si el carrito era mío, entonces tratar de ser empáticos, sonreírle a todo mundo y vivir la Navidad como se ve, desde el corazón. Qué bonito. Lili, el Instagram, ¿cómo va ese Instagram? Muy bien, muy bien. Ya están los ensayos. Sí, sí lo vi, pero bueno, en la otra, el otro mes. El otro mes, ya nos faltan dos semanas. Perfecto, pero también en Facebook te pueden encontrar como Lili Estrada. Como Lili Estrada, a sus órdenes, claro que sí. Pues Lili, te esperamos la próxima semana, que tengas muy feliz Navidad. Igual, ustedes, por favor. Y bueno, Nochebuena, y ya como quiera nos vemos el próximo, ¿te parece? Claro que sí, gracias. Que tengas muy bonito día, y nosotros vámonos un corte, regresamos con más aquí en CIFS de Noticias, más temprano. Gracias.